Ay, te dará boca moverá, cintura para donde ya lloverá ¿Cómo dice eso? Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Ay el chino! ¡Gracias! ¡Ay el chino! El chino como era chino, el chino como era chino, y no sabía de leitra, lo vieron de da un destino, y le dieron la carreta, ay vaya un chino, vaya un chino, vaya un chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!